¿Qué es la promesa de la campaña? Y creo que eso es un tema que se puede dar de manera flexible. Mencionábamos que aproximadamente hay 15 mil personas que se están jubilando al año y de este grueso el porcentaje de personas que tienen un fondo acumulado bajo, pequeño, que no les permitiría llegar a una pensión mínima, es muy pequeño todavía. Estamos hablando de menos de 350 personas al año, con lo cual tenemos hoy una estructura demográfica que nos permitiría, sin causarle un gran forado al fisco, porque estamos hablando de un porcentaje del PBI inferior al 0.000,6%, poder hacer una contribución mixta en el cual, sumado al fondo que se acumula en la FP, el Estado pueda poner la diferencia que sería marginal y poder ofrecer una pensión mínima en el caso de aquellas personas que tienen ingresos muy bajos.